Negociar con Petro y Quintero. ¿Qué riesgo? La alerta temprana emitida por la UNGRE es que la Cosa Nostra de Medellín se está reconfigurando para su estocada final. Por Sofía Gil Sánchez. El director me mandó para reunirme contigo. Me dices dónde puedo llegar a esa hora en un sitio. Algo reservado, por favor. Las palabras fueron de Sleire Pinilla, uno de los incendiados, en octubre de 2023, antes de entregarle a Andrés Calle mil millones de pesos de los contratos de la UNGRE en su apartamento en Montería. El voto por la reforma del opositor del gobierno Iván Name fue más complejo. Costó el triple, requirió de un intermediario y reencauchó el medio predilecto por el gobierno Petro para esconder dinero. Maletas. Una historia que Sleire Pinilla y El País Espera no se repita al pie de la letra, fue la última persona que confesó la existencia de maletas con 3 mil millones de pesos en su interior, apareció muerta. Pinilla confesó en una entrevista con la revista Semana que él entregó el dinero por instrucción de Homedo López y que el contrato de los carotáques en la Guajira se ordenó como política de estado para entregar los 4 mil millones de pesos que garantizarían el éxito a las reformas. A las espaldas de los defensores del gobierno del cambio que argumentaban que saldaban deudas históricas, cuando estaban repitiendo las peores con un valor agregado de sinistro. No solo esta, no tiene que darme ningún tipo de explicación. Yo estoy como le dije al inicio a su servicio, como un soldado más para ayudarle para que su gestión salga lo mejor posible. En este gobierno tenemos que rodearnos cerca de nosotros mismos. Cae el primero y los organismos de control van a seguir haciéndolo, buscando cualquier caída tan solo por debilitarlo. Este escándalo fue el único riesgo que la unidad nunca creyó que tendría que gestionar, pues, según el mensaje del secretario de Transparencia Aldrés y Arraga, tenían todo cubierto. En Medellín ya es costumbre que detrás de un escándalo de corrupción, esté el rasgo de los que desaparecieron del presupuesto. Una frase que ha trascendido las montañas y la presencia del exalcable en el escenario nacional, se categoriza como de alto riesgo. Aquí hay muchos amigos de Quintero, manifiestó Carlos Cadillo, cuotas políticas que trabajaban en la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, cuando se transaron las conciencias políticas en el mercado. Cadillo tenía razón. Aletia Carolina Aralbo es directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, DARK. En la administración de Quintero, era la subdirectora para la reducción del riesgo. Aletia no estaba sola. La acompañaba la ex pareja de Esteban Rescrepo, que fue secretaria de Salud y alcaldesa encargada, André Uribe. El círculo de Quintero no se mantuvo ajeno a los desastres humanos dentro de la unidad y, según el director de la UNGRD, Esteban Rescrepo, Juan Pablo Ramírez y Alejandro Doro registraron su visita a la UNGRD, el 31 de enero, el día después de que Olmeo López regresó de la suspensión impuesta por la Contraloría. La alerta temprana emitida por la UNGRD es que la Cosa Nostra de Medellín se está reconfigurando para su estocada final. Este escándalo anticipa que, en las elecciones de 2026, es posible que la campaña del continuismo tendrá un alto porcentaje de los más de 501 hallazgos en la ciudad.